¡Hueja! 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 Esta sí esta cumbia sí la bailo yo Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tengo el movimiento Porque tengo el movimiento Porque se baila así Como yo Mírame, muévete para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para allá, para acá Oye cómo suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye cómo suena el acordeón Así lo goza el corazón Oye cómo suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye cómo suena el acordeón Así lo goza el corazón Je, 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 po Oye, 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 oye ¡Hueva, je! ¡Suscríbete al canal!